Para instalar y desinstalar aplicaciones en Ubuntu, disponemos del software de Ubuntu, una aplicación que normalmente se sitúa en la parte izquierda. Si no apareciera, hacemos clic en mostrar aplicaciones y escribimos software. Automáticamente nos aparecerá esa aplicación. Haciendo clic en ella, podemos ir a instalado para ver las aplicaciones que tenemos instaladas en el sistema y haciendo clic en desinstalar, podríamos quitarla o bien podemos ir a todo y elegir la aplicación que nos interesa en función de la categoría en la que se encuentre. Por ejemplo, en sonido y vídeo podemos buscar las aplicaciones más valoradas o bien por nombre. De este modo, podemos ir instalando aplicaciones como por ejemplo Audacity, que es una aplicación para grabar y editar audio. Si hacemos clic en instalar, nos pedirá la contraseña del usuario, la introducimos, pulsamos en autenticar y la aplicación se descargará e instalará en el sistema. Una vez instalada, podemos iniciarla o bien desinstalarla. Gracias. 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 Gracias.